¡Hola! Yo soy Roxana Porto Carrero de Zumba en Perú. Hola, yo soy Lucía Quevedo, escritora de Zumba en Perú y ahora les vamos a explicar un poquito de qué trata esto. Zumba es una combinación del ejercicio con el baile. Es un programa súper divertido donde quemas muchas carreras. El programa Zumba está diseñado para que lo pueda realizar cualquier tipo de persona. Varones, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, señoras mayores, es para todos. Zumba lo puedes practicar en cualquier momento del día. Lo recomendable son mínimo dos veces por semana hasta los siete días de la semana. Mientras practicamos Zumba no es necesario que realices otro ejercicio como complemento. Y todo buen ejercicio va de la mano con una buena alimentación. Las clases de Zumba se realizan en un aula y puedes quemar desde 500 calorías hasta 1000 calorías dependiendo de tu energía, de tus ganas de trabajar y de tu motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!